¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! Pongan atención señores de lo que les voy a contar nuestro típico merece cómo usted se ve bailar la pareja un poco al lado se le distalga la con aire sencillo callazo el merece va a empezar ¡Vaya que sí! Pongan atención señores lo que les voy a contar nuestro típico merece cómo usted se ve bailar la pareja un poco al lado dándole distalga la con aire sencillo callazo el merece va a empezar iniciando el pie izquierdo la pareja contará 1, 2, 3, 4 y 5 el merece va a empezar aprovechen pa' bailar la tambora subele acá y un pasito pa'lante y un pasito pa' atrás media vuelta a la izquierda media vuelta a la mano me miro y me miro y me vuelvo a mirar y me miro y me miro y me vuelvo a mirar ¡Vaya que sí! ¡Puro sabor! 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 Soñar contigo mi piel, soñar que me das el sueño, lo que me niegas eso es, soñar que ya estamos juntos, en una casita azul, donde la rosa se abre, cuando me sonríes tú, vaya. A noche soñé, yo soñé contigo, que eras mi mujer y a tu marido, cuando desperté, te puse muy triste, porque te quedé y no respondiste, vaya. A noche soñé, yo soñé contigo, que eras mi mujer y a tu marido, cuando desperté, te puse muy triste, porque te quedé y no respondiste, vaya. No voy, sellado. A noche soñé, yo soñé contigo, que eras mi mujer y a tu marido, cuando desperté, te puse muy triste, porque te llamé y no respondiste, una merengue. Vaya.